El día de hoy venimos a refrendar nuestro compromiso con el pueblo de Yucatán. Vamos a devolver 120 vehículos, de los cuales 60 de estos vehículos son camionetas catalogadas de lujo, que están destinados al uso de funcionarios, y 60 vehículos que no tienen alguna utilidad y solo representaban un gasto adicional a la ciudadanía. Y sin lugar a duda esta cooperación se va a traducir en beneficios tangibles, con más obras y servicios para los ciudadanos de nuestro estado. En este mismo acto he instruido a la Secretaría de Administración y Finanzas a redoblar esfuerzos para revisar el parque vehicular y devolvamos más vehículos que no son indispensables para prestar de manera eficiente las obras y servicios que los yucatecos requieren. Todo ello para llegar a la estimación de 60 millones de pesos en este concepto, como anunciamos la semana pasada. Con esta devolución de unidades cumplimos en los hechos nuestro compromiso con la austeridad y con el bienestar de los habitantes de Yucatán. Un gobierno que sea responsable con sus ciudadanos significa un gobierno que se apriete el cinturón y que comparte con ellos los difíciles momentos económicos que afrontan muchos yucatecos. Vamos a seguir trabajando para poder lograr y concretar este plan de austeridad que va a estar agilizándose día con día ya ahora a 10 días de haber tomado posesión y decirles que con orden, transparencia y austeridad estoy seguro de que vamos a lograr transformar Yucatán. Gracias por ver el video.